Luego de un proceso de verificación, se seleccionó finalmente al Consorcio Alimentario PAE como el operador del contrato para alimentación escolar en 44 establecimientos educativos de pasto. Formalmente el contrato empieza el día lunes, es decir que todos los términos contractuales sobre minuta, todos los parámetros requisitos, vamos a ser muy exigentes a partir del día lunes. Entonces, durante el día de mañana y dos días, un plan B, le pedimos disculpas a las comunidades educativas, a los rectores, pero particularmente a los niños, que vamos a proveer un alimento solamente por cumplir y por no dejar de propiciarlo, esos son los parámetros normativos, pero formalmente el contrato con todo rigor empieza el día lunes. El consorcio suscribirá y legalizará contratos por un valor aproximado de 2.000 millones de pesos, con los cuales se cubrirán 45.911 cupos durante un periodo de 45 días. Y nosotros esperamos que al finalizar esta fase, la gestión administrativa nos pueda garantizar los recursos faltantes. Una vez cumplido el contrato, se faltaría cubrir 115 días, por un valor superior a los 6.000 millones de pesos, dineros que deberán gestionarse desde el gobierno nacional. Son recursos que aún están por gestionarse, aquí debemos hacer causa común con todos los entes territoriales del país, porque el ministerio de a poco fue descargando esta responsabilidad en los entes territoriales. Pasto no tiene esa capacidad, en este momento no es posible cubrirlos con recursos propios, habrá que gestionarlos desde el nivel central.